¡Hola! ¿Cómo están mis mejores amigos? Yo soy San y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y el día de hoy he venido para traerles un video bastante guapo y muy divertido porque voy a ir a visitar a mi crush, así que vamos a ver qué tal me va. ¡Aliste esos doritos porque ahora empezamos! Y bueno, bueno mis amigos, así como les había comentado, hoy iré a visitar a mi crush, así que vamos a ver cómo me recibe. Seguramente debe estar esperándome o debe estar extrañándome, así que voy a revisar mi móvil y a ver, le dejé un mensaje hace unos días pero todavía no lo ve, ¿por qué será? Seguramente no tiene tiempo la pobre, por eso no puede verla hasta ahora y por ese motivo creo que lo mejor que puedo hacer es ir a visitarla, obviamente, claro. Vamos a dejar con cuidado este móvil por aquí, a ver, te lo dejo, uy no, se cayó, pero bueno. Vamos ahora chicos, tenemos que aprovechar el tiempo para poder ir a saludarla, me pregunto qué me dirá cuando me va a ver, seguramente me va a decir, Hola, ¿cómo estás Sam? Pasa que te voy a invitar a una torta de jamón aquí, hola, ¿cómo estás? ¿Pero qué es esto? Chicos, esto es, miren este carro, qué elegancia papus, qué elegancia este coche y de quién será este carro que está aquí, qué elegancia la de Francia. Pero o sea, wow, imagínense que mi crush me vea con este coche, pues a ver, ¿qué me dice? Hola amigo Pollo dice, espera, ¿qué? Este es mi coche, ¿en serio? Es su coche, ¿y cómo le hizo para poder comprarse este carro? O sea, si este papu con la justa andaba antes en bicicleta, pero la verdad es que ahora está genial este carro, es el mejor coche que he visto en todo este mapa, o sea, no de verdad, o sea, está genial este carro. Bueno, pues bueno, ¿a dónde vas? Me dice, compa, voy a ir a visitar a mi crush ahora mismo, carnal, o sea, hace mucho tiempo que no pasó por su casa y creo que hoy es el día correcto. Bueno, no sé, a ver qué me va a decir mi amigo, tal vez me da algunos consejos por aquí, ya que él siempre es el papu que me da los consejos. Sí, dice, ve, seguro que te extraña, XD, espera, ¿qué? Ok, yo les dije, o sea, les dije que seguramente debe estar extrañándome y ahora que me acaba de decir mi compa que vaya, pues ya me voy con más ánimo. Así que, carnal, después nos estamos viendo, te voy a ir a traer las buenas noticias, cuando regrese te voy a contar todos los detalles porque ahora mismo me estoy yendo a... Espera, ¿qué? Oye, llévate mi coche para... ¿Qué? ¿What? Para impresionarla. Es de los mejores autos que hay por acá. Ah, ¿es en serio, compa? ¿Harías eso por mí? O sea, nos dice que sí, que dice, te lo presto, me dice. Espera, ¿qué? Bueno, bueno, o sea, si nos está prestando el coche, pues vamos y nos va a acompañar también, a ver, te lo presto, ok, vamos, vamos, crack, entonces con cuidado, que se nos va a ser tarde. Dice, no me lo destruyas el coche. Pero, o sea, ¿cómo me vas a decir eso, compa? O sea, ¿estás hablando aquí con alguien que sabe...? Espera, ¿me choqué? A ver, con cuidado. ¿Estás hablando aquí con alguien que sabe manejar...? Espera, ¿otra vez? A ver, ¿otra vez? Espera, a ver, con cuidado, con cuidado. Ya le choqué a todo el pobre coche. No me lo creo, ¿otra vez? Este coche va a terminar más destruido. Bueno, a ver, lo estacionamos con cuidado y se choca de nuevo. Pero, ¿pero qué? Espera, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿un coche de lujo aquí? ¿Y de quién es este coche? Solo mírenlo. Está todo nuevo. Y su coche del pobre de mi amigo ya con la justa se enciende. Espera, espera, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo mis orejas, papo? Pero, ¿qué? O sea, si ahí está mi crush, está hablando con alguien. Dice, no le gusta a tomar... Tomar... Dice, bueno, espera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿Qué? Mira, unos mugrosos, dice. ¿Pero dónde? Que no los veo. ¿Dónde están? ¿Qué, nosotros? ¿Qué hace aquí la chusma? Dice. ¿Qué hacen acá feos? Oigan, ¿de quién es este coche lujoso aquí que estamos viendo? Es un coche de los últimos, de los más nuevos y carísimos. Dice, ese men parece un Simpson y este un pollo con cabellos morados. ¿Espera, qué? Es el coche de él, dice. No me lo creo, pero ¿cómo? Vaya carro. ¿Acaso te importa, me dice? Pero, o sea... Ah, 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 bueno, bueno, a ver. Nos estamos confundiendo. Hola, ¿cómo estás, Jenny? He venido a visitarte. Hola, feo. Espera, ¿qué? Hola, Jenny. He venido a visitarte aquí con mi compa. Y, bueno, vine a visitarte aquí con este nuevo coche que ya enciende con las justas. A ver, vamos, no me hagas quedar mal. Ok, aquí me choqué otra vez con el pobre coche de mi amigo. A ver, lo voy a estacionar aquí. Seguramente la voy a sorprender. ¿Y ahora dónde se va este coche? Ya no tiene ni frenos. Un coche mugroso como tú, me dice. Pero, pero, ¿cómo? Dice, jaja, ese coche es una basurita, dice. Pero, pero si es el coche, si es el coche nuevo de mi amigo. ¿Qué te pasa con mi coche, dice? A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo vine a visitarte. Salimos, pues, a pasear. No sé. No. Bueno, parece que no quiere. Después de todo, yo tengo mi coche salido del área 51, dice. Pero, bueno, al final creo que no resultó invitarla a salir en el coche nuevo de mi amigo. Ni tan nuevo ya porque lo hemos chocado. Pero, bueno, entonces creo que nos vamos a ir. Aquí me voy con mi compa porque, bueno, después de todo, no nos ha salido la invitación. Dice, al menos limpia tu coche, nos dice. Eso, váyanse. Vámonos, compa. Rápido. Bueno, compa. Después de todo, creo que no ha salido tan bien ir a visitarla. Ahora ya no me quiere ni ver y creo que se ha molestado conmigo. O sea, creo que ha sido un mal plan. Eh, ¿ah? No, compa. Ya sé qué hacer. Ya sé qué vamos a hacer hoy, me dice. Hay una cosa que a las chicas les gusta. O sea, este papo siempre me da buenas ideas. Pero, ¿qué hacemos ahora? Vamos a comprar un peluche. Pero, claro. O sea, ese exacto es justo lo que necesitamos. Ok, chicos, vamos a volver a intentar y vamos a visitar nuevamente a mi crush. Y ahora, con esta gran idea, vamos a ir a por un peluche. Después de todo, compa, ¿cómo íbamos a comprar el peluche si no tengo monedas? O sea, no nos alcanzó para comprar el peluche. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Era nuestra última alternativa para ir a visitar a mi crush. ¿Qué es lo que hago? No me alcanzó nada. O sea, con las justas me alcanzaba para mirar el peluche. Y bueno, solamente confío en que me dé una buena idea. Porque este crack siempre es el único, el único compa que me da las ideas. Lo que vale es la intención, perro, me dice. Espera, ¿qué? Aunque creo que tiene razón este papo. Lo que vale es la intención. Bueno, tiene razón mi compa. Así que dice, vamos a visitarla y le decimos que no nos alcanzó para un peluche. Me parece genial, o sea, claro, pero por lo menos lo intentamos. Y estoy seguro que con eso va a estar feliz. Así que... ¿Ah? Y... Voy a grabar esto, perro, me dice. Bueno, ok, está bien. Creo que está muy bien, ¿eh? Porque esta vez nos va a salir genial. Así que, compa, me parece genial. Y me parece que está muy bien que lleve ese móvil. Porque va a poder grabar este momento épico. Así que, vamos ahora mismo. Aquí se va mi compa con este móvil para que pueda captar el preciso momento en el que mi crush me dice gracias por venir a visitarla. Así que, bueno, compa, espéreme usted aquí al costado de este auto lujoso. Y... ¿Espera, qué? Algo acabo de ver aquí. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Eh... Eh... Pero... ¿Pero cómo? Espera, ¿qué? O sea... ¿Y ese peluche gigante? Esto no me lo puedo creer. ¿De dónde ha sacado un peluche gigante si yo no he traído nada? Pero... ¿Eh? ¿Le compré esto en una tienda carísima? Dice. Bueno, creo que lo único que nos queda por hacer es saludarla y decirle que intentamos comprarle un peluche. Pero al final no nos alcanzó para poder comprar. Eh... Pero si solamente estoy saludando. Hola, crush. Otra vez esta basurita, dice. Otra vez tu pollo, dice. Pero... Eh... Bueno, solo vine a visitarte. Y, por supuesto, a decirle que intentamos comprarle un peluche. Pero al final no nos alcanzó para el peluche. Así que hemos traído solamente la presencia. Y además, quiero dejar en claro aquí... ¿Eh? Quiero dejar en claro que no me pienso mover de este lugar. No me voy a ir. Te iba a comprar un peluche, pero no me alcanzó. Y... Y bueno, no tenía ni una moneda y nada. Pero... Como te dije... No me pienso ir de aquí. Esto está algo complicado, pero como ya les he dicho. No me pienso ir de aquí y... ¿Ah? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué se están enfadando? O sea... ¿Ah? ¿Te vas a ir? O si no, te cae una golpiza, dice. Pero... ¿Pero qué? O sea... No, ayuda. ¿Y por qué estás grabando y tomando fotos, mi amigo Noel? ¡Ah! Ven por aquí compañero, escapémonos todavía que seguimos vivo. Yo no sé por qué este papo sigue filmando y creo que ha grabado toda la paliza que me dieron. Pero a ver, al final, esto ha estado más difícil de lo que pensé. Y creo que ahora sí, mi crush ya no me va a hablar porque prácticamente lo hemos embarrado todo. Y ahora sí se ha molestado bastante conmigo. Pero bueno, compa, gracias igual, pero ya creo que no se puede hacer nada. O sea, no resultó el segundo plan, ni el primero tampoco. Y la verdad es que ya no sé qué hacer, ella se ha enfadado. ¿Verdad? Te golpearon. Bueno, sí, me han dejado como coladera. Así que papo, creo que ahora sí voy a tirar la toalla y hasta aquí vamos a ir a visitar a mi crush. Pero ya... ¿Ah? Ahora ya sé qué haremos. ¿Vamos a sorprenderla? ¿Ah? Pero, espera, ¿qué? Porque siempre se le ocurren ideas aquí a mi amigo, pero puede ser la última estrategia. O sea, claro. Vamos a entrar a su casa y la sorprendemos. O sea, ¿podemos hacerle una sorpresa? Pero, ok, creo que tiene razón mi compa y puede resultar. Así que después de la primera idea y de la segunda, por fin se te ocurrió una muy buena idea. Y vamos, y esperemos que esta vez ya no me caiga otra paliza porque si no me va a dejar como un pollo apanado. Vamos, ahora sí, vamos a asustarla. Dice, bueno. Bueno, nos vamos a disfrazar, pero por supuesto, hay que buscarnos un buen disfraz y empecemos a sorprenderla. Así que ven por aquí, compa, que nos tenemos que disfrazar ahora. Y bueno, compa, aquí ya estamos con nuestros disfraces listos. Vamos para ir a la casa de mi crush para darles una sorpresa. Y por cierto, miren nada más que elegante se me ve con este disfraz. ¡Qué elegancia la de Francia! Y por supuesto, todo va a salir muy bien. ¿Qué puede salir mal? Así que ven por aquí, compa. Estamos, hemos esperado que sea de noche para poder sorprenderla. A ver, vamos a acercarnos por la ventana. Me parece que no hay nadie por aquí. Este, eh, compa, aquí no hay nadie. Tal vez esté en el segundo nivel. Debe estar en el segundo nivel. Así que entremos y sorprendámosla. Pues para eso hemos venido. Así que, a ver, vamos a ver por acá. La puerta estaba abierta. Eso significa que tal vez ella quería que vengamos a visitarla. Eh, este. Oiga, ¿qué hay aquí en la cocina? Dos, dos cuchillos tirados. A la pobre, se le debe haber caído seguramente. Ah, caray. A ver, vamos a llevarlos. Hay que devolverle sus cuchillos. Pobrecita, o sea, se les habrá caído por acá. Y seguro no ha tenido tiempo para poder ordenarlos. Hay que llevarlo, compa, para poder sorprenderla. Y también para que vea que le estamos ayudando. Seguramente nos lo va a agradecer. ¿Qué puede salir mal aquí? Así que, compa, vamos. Tenemos que llevarle. Debe estar en el segundo nivel. Ah, por la sorpresa. Que todo salga bien. A ver, vamos a subir por acá. ¿Y dónde está? Aquí está, miren. Está, eh. Está cantando, creo. ¡Sorpresa! Acabamos de llegar aquí nosotros dos para poder saludarte y poder entregarte estos cuchillos. Así que, manos arriba y denos un abrazo. Eh. ¿Ayuda? Espera, ¿qué? Pero si hemos... ¿Ah? Pero, pero, ¿qué pasó aquí? ¿Fuera ladrones? ¿Pero dónde? No, no, no los veo. Sí, solamente estamos aquí mi compa y yo. ¿Ah? ¿Nosotros? Espera, ¿qué? Eh. ¿Fuera ladrones? Dice. ¡Ayuda! Dice. No, 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 no. Aquí. No se han confundido ustedes. Nosotros hemos venido a darles una sorpresa solamente con estos cuchillos. No, no. Me refiero a que hemos venido a darles unas sorpresas. Esto es un error y también es un horror. O sea, ¿ah? No podemos bajar. A ver, vamos a salir ahora por la... A ver, ya solamente nos queda lanzarnos desde aquí. Venga, compa, por acá. Que todo ha salido mal al final y miren que nos han descubierto. Estoy armado, dice. Ven, compa, ya tenemos que escaparnos afuera, dice. Sabandijas, ¿no? Dice. A ver, salta. Por acá. A salvarnos, compa. Tenemos que salvarnos. Esto ha salido más fail de lo que esperaba. Pero si usted, compa, me dijo que iba a salir todo bien. Y bueno, bueno, mis amigos. Hasta aquí vamos a llegar en el video de hoy. Y la verdad estuvo bastante difícil poder visitar a mi crush. Pero al final hemos hecho las paces todos. Así que si te ha gustado este video, no te olvides dejar un buen like. Y también tu comentario en la cajita de comentarios. Yo me despido. Soy San y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos mis mejores amigos. Chao.